Este programa es presentado por Bumper Dog o Paloca Repare su carrocería en tiempo récord Con la mayor calidad y al mejor precio 786-716-2154 Continuamos con más de Dígalo Aquí La crisis en Venezuela No solamente se puede abordar desde el punto de vista político Económico De ver que es lo que está pasando en el país Sino que va más allá porque son seres humanos Los que están sufriendo tanto allá Como aquí lo que ocurre en Venezuela Precisamente esa gran cantidad De incertidumbre Una responsabilidad que sentimos Todos los que tenemos que Por alguna razón dejar nuestra tierra natal Nos enfrentamos A muchas dudas al momento De iniciar una nueva vida Sin embargo eso marca un antes Y un después en cada uno De las personas que toman este tipo de decisión Primero Las personas que están a punto de emigrar Pasan por una gran cantidad De incertidumbre Luego Aquellas personas que logran pasar Esa barrera Allí no culmina Esa gran carga de interrogantes Precisamente para abordar este tipo De planteamiento Tenemos a un invitado muy especial En el día de hoy Así es Nos acompaña acá en el estudio El psicoanalista Adrián Lieberman Y quisiéramos empezar justamente Desde Venezuela Creo que en este momento Están pasando Muchas Muchas situaciones Inéditas En nuestro país Desde diferentes puntos de vista No solamente el tema De salir de Venezuela Sino de lo que está ocurriendo Actualmente en Venezuela ¿Cómo sobrellevar Lo que se está Generando en nuestro país En este momento De quienes nos están escuchando Que están en este momento En Venezuela? Bienvenido Muchísimas gracias Por su invitación La verdad que sobrellevarlo Es la pregunta más difícil De todas de responder Porque la situación La sociedad venezolana Es una sociedad Que está sometida Bajo un trauma constante Lleva 17 años Bajo un trauma cotidiano Es decir Bajo situaciones emocionales Que desbordan A unos y otros Vivir así Vivir así constantemente Poder de alguna manera Sobrellevar Este tipo de vivencias Si es difícil Para una persona Es infinitamente Más complicado Para un país Entonces Lo primero a entender Es que esta es una situación Complicada Que requiere De soluciones Creativas Y requiere Poner en palabras Lo que está ocurriendo Las palabras Son Aquello que nos humaniza Es aquello que nos distingue De otras especies Poder poner en palabras Poder conversar Poder dialogar Con personas cercanas Con profesionales Con otros Compatriotas No importa en que lugar Del planeta Estén Acerca de lo que se está viviendo Es el primer paso Para intentar Asimilar La intensidad De Este El trauma cotidiano Que viven Los venezolanos O Las secuelas De los traumas Que viven Muchos de los compatriotas Que no tienen Más remedio Que tener que ir A buscar su futuro En otras tierras Claro Ahora Doctor La gran pregunta Es que El escenario Que se plantea El venezolano Que se encuentra En nuestro país Es quizás El reflejo De lo que Él asimila De aquellos Que pudimos Irnos Sin embargo Hay una brecha Generacional Que para algunos Nos fue Quizás Menos difícil Que para otros Que plantean Esa misma situación En este momento Y que la situación Es totalmente distinta Por controles cambiarios La rigurosidad De las leyes Quizás Quizás También El tiempo Hace cinco años Emigrar de Venezuela Era algo más fácil Que hacerlo en este momento La carga familiar Que representa Entonces Para entender un poquito ¿Cuál debería ser La asimilación Del venezolano Que se encuentra En nuestro terruño Para poder Digerir Potabilizar Esa decisión Y no enfrentarse Con un gran fracaso Acá O convertir El resultado De esa decisión En un fracaso Por no seguirlo intentando Bueno El primer paso Es darle un estatuto De legitimidad Al deseo De irse Irse No es un crimen Irse No es un pecado Cada persona Encuentra Su punto De inflexión Su punto De basta Con la patria Con el país En momentos diferentes Tiene circunstancias Diferentes Pero va a tener En común Estar enfrentado A una situación Que es inédita Que es que El venezolano Antes No se iba Y ahora Tenemos una diáspora De venezolanos En prácticamente Todos los puntos Del planeta Entonces Primero es Darle entrada A esa decisión A que esa fantasía Se convierta En una decisión Que no constituye Un pecado Que no constituye Un crimen Que responde A circunstancias Individuales Sumamente diferentes En cada uno De los casos Y que no se puede Reducir a simplismos No se puede decir Te quedaste Porque eres cobarde O decir A alguien Te vas Porque eres cobarde Cada uno De los casos En que alguien Decide Cortar lazos O más bien Alejarse De la patria Implica Una suma De decisiones Y un vaivén De estados emocionales Que hay que Darle entrada Hay que permitir Que afloren Y hay que permitir Que puedan Siendo asimilados Mediante El diálogo Mediante La conversación Mediante La puesta En palabras De cada quien En la medida De sus recursos Pero el primer punto Es entender Que no hay Ningún pecado No hay ningún crimen No hay ninguna culpa En desear Irse a buscar Mejores destinos Para uno O para los seres Queridos de uno Y que esto No va a ser un proceso Ni sencillo Ni va a ser tan fácil Como decir Me quito una camisa Y me pongo otra Que va a dejar huellas Y que El país Es un objeto común Que compartimos todos Que de alguna manera Es el escenario Donde los deseos Los temores Las identidades Más profundas Tienen lugar O no Y cuando uno descubre Que el no Tiene más lugar Que el sí Es cuando quizá Empiece a plantearse La posibilidad De buscar su destino En otra parte Entonces Eso sería Digamos El primer paso Luego Pedir ayuda Pedir ayuda Para tratar De entender Todas las secuelas Todas las consecuencias Que va a tener Una decisión De este calibre En el segmento Que viene Nos gustaría Vamos a enfocarnos En cuando ya te vienes El que migra Ese sentimiento De culpa Que muchas veces Está porque Te sientes señalado O acusado Pero en este momento Hay como una cadena De hechos De quienes están En Venezuela Que es muy difícil De las personas Entender Que les está ocurriendo Y pareciera Que existe Como un tema De depresión Colectiva Como una especie A veces De histeria Colectiva De rabia Colectiva El venezolano Cuando hablábamos Del venezolano Era ese hombre Y mujer Chistoso Que te invitaba A tu casa Que de todo Hacía un chiste Un buen cuento Y que siempre Tenía esa chispa Cuando uno Constantemente Va al país Y ve esos cambios Que son mínimos En cuanto a la conducta Del ciudadano Pero que están allí Hay un tema Mucho más De molestia De agresividad Y de esa depresión Que pareciera Que están En no Creer Que se puede salir Adelante En no creer Que el país Va a mejorar Y que va a cambiar ¿Qué se puede hacer? Porque pareciera Que la gente Está tan ocupada En buscar alimentos Que es algo tan básico En estar resguardado Porque su seguridad Se ve en peligro En virtud De la delincuencia En tratar De sobrevivir Que obviamente No se toman El tiempo Para decir Algo está pasando En mí Necesito buscar ayuda O si lo saben Tampoco tienen La capacidad La capacidad Monetaria Para poder ir A un profesional Pareciera mentira Pero es una serie De circunstancias Que van minando Al venezolano Que está en este momento En el país Sí Son una cantidad De inquietudes Que tú planteas Yo no creo Que el venezolano Hoy en día No sepa Que algo le está pasando Más bien está abrumado Por la sensación De que algo O que muchas cosas Que son muchas Le están pasando Todos los días Cosas para las cuales No tenía De alguna forma Un repertorio Para poder responder A ellas Cosas como La lucha Por la supervivencia En su sentido Más crudo Que le ocupa Una buena parte De su tiempo Productivo Entonces Cuando demonios Va a tener Momentos para el humor Si la supervivencia En el sentido Más nuevamente Insisto Crudo Es lo que está En juego Y evidentemente El venezolano Está deprimido Está en una Melancolía Que tiene muchos Años en curso Que tiene 17 años En curso Que tiene que ver Con Bueno Haberse equivocado Y haberse equivocado Larga y profundamente En sus elecciones Haber elegido A los peores Para pensar Al país Que nos pertenece A todos Y estar viviendo Las consecuencias De ese tipo De elecciones Como alguien Que hace una elección De pareja Y descubre A la larga Que esa pareja No le conviene Para nada Va a estar deprimido ¿Como sociedad Estamos aprendiendo? No estoy seguro No estoy seguro Importante Esa Sí Esa respuesta Además que también En la próxima parte Doctor Queremos consultarle Sobre la otra Etapa De ese proceso Y es cuando ya Lograste Emigrar Entonces ¿Cómo aceptar? ¿Cómo sacar Esa culpa Que puedas llegar A sentir En algún momento Y calmar La ansiedad Por tener Ya reconstruida O comenzar La reconstrucción De esa nueva vida? No se aparten Ya venimos con más Les dígalo aquí No se aparte